Ahí no manches, no tengo armas Sí, sí tengo Bueno, me quedé aquí porque me morí Allá hay minas Y no es bueno ir Ya ve que aunque pases de ladito te mata Así que puedes entrar Me espantó el humo Es una llave ¿Tú la tienes? No hay nada No sé por qué esta se abre y esta no Ahí viene otro Está muy cerca Ahí viene ¡Ay, qué rollos! Me acabaron las balas Sal de aquí Salte No es bueno quedarse adentro Ahí voy Me espantó Creo que se dispare No sé por qué dispara el cuervo No en la cabeza Hay una llave Por segundo acampamento La vida Oh, por Dios No me dejas agarrarla Salte Sí me dio Sí me dio Nomás se veré una Ahí voy son dos No, 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 no A ver ¿Es de esta? No me dejas agarrarla Creo que nomás tengo 90 De capacidad Y la voy agarrando Esta Creo que se puede subir Ahí voy Ahí voy Ay, se me espantó Estoy intentando subir Este huella parece de la nada Ahí viene otro Se me olvida cuál es Para cargar Es esta No hay más Me da miedo salir Pero ahí Encontré una llave Que está abierto Escucha a alguien Ay, voy Sal de ahí Si no No hay ni ninguna Ahí viene otro Listo Aquí está la llave Sí Se tarda mucho En agarrar las cosas ¿Alguien viene? Sí Ahí se encuentra munición No Debo usar esta Minas A fuerzas A fuerzas Buena Dispara solo Esta cosa Empiezo a cargar cada una Pues hay bastante munición Ahí viene Vida Vida Ahí viene otro Son dos Un cartucho para dos Ok Pistola para uno Metragueta para dos ¿Qué es esto? Pues parece una engrapadora Sí, aquí está Sí, aquí está Sí, aquí está De pistola ¿Cuántas tengo? Espera Algo viene Algo viene Algo viene es muy grande No, está chiquito. A ver, aquí. A ver, el cigarro, ya está. ¿Me la llena? No. Es munición específica. Ojo, está desgastando munición de lo tonto. Bueno, pues abriría esta. Espera, algo va a venir. Ahí viene uno, dos. Creo que viene uno de frente. ¿Viene otro? Oh, nuevo arma. Espérate, ciérdate tú. No, tú. Tú te abres. A ver, tengo tres. O si, perdí una. Pistola. No me imaginamos que sea y ya está. La madre que no hagas esta es munición. La pregunta, ¿por qué me dieron esta? ¿Puedo agarrar esta? No. Pues ya estoy aquí, ¿verdad qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y con el cuchillo? Aquí arriba no puedo entrar, parece. Así que es más rápido por el otro lado. No. Oye, güey, pensé que me iba a matar. Listo. Listo. Se puede que es el comandante. ¿Un buguero? Muy lento. ¿No puede ser municio? Negociando. A ver qué dan Ya tengo 6 granadas No las he usado Muy chido, muy chido ¿No tienes de pistola? ¿Son de esas? Creo que son de escopeta Yo quiero de pistola No va a dar Pues yo voy a hablar con todos Creo que si tienes una pregunta para mí Ok Creo que tengo que hablar con el guardia Y es este No voy a gastar munición a lo tonto No entiendo ¿Dónde dice que tengo que ir? Es algo de laboratorio ¿Laboratorio es este, no? Voy a ir a otro laboratorio ¿Qué es esto? Gracias ¿Me la cambias? Ya sé lo que tengo que hacer La siguiente misión Laboratorio Ok Me espanto Creo que aquí lo dejo 77 balas ¿Está bien? Está bien 7 granadas Está bien ¿Está bien? ¡Gracias!